Nicole Televidentes, muy buenas noches, pues para entender cómo será este operativo, precisamente los saludo desde Corferias. Vean, este es uno de los puntos más importantes donde se van a llevar a cabo estos cierres viales que rigen o se tiene pronosticado desde las 5 de la mañana. Ustedes ya pueden ver cómo hay vallas y también se tienen en esta parte los carteles y todo lo que va a ser parte de esta votación. También hablamos de que la Secretaría de Movilidad ha autorizado a 1.300 guías, agentes de tránsito y policías que van a garantizar la seguridad vial en toda esta zona. Pero para que sepan cómo va a ser todo este operativo que se va a llevar a cabo el día de mañana en cuestión de cierres viales, les preparamos el siguiente informe. Este domingo se adelanta una nueva jornada electoral para facilitar el tránsito de los ciudadanos. La Secretaría de Movilidad autorizó cierres viales en los puestos de votación con mayor número de mesas, esto para garantizar la seguridad vial. Aquí en las inmediaciones de Corferias, uno de los lugares con mayor aforo, los cierres tomarán lugar en la carrera 44A, en la carrera 40, también en la carrera 37. Seguimos con la calle 24 y la calle 25. Se tienen previstos que inicien estos cierres desde las 5 de la mañana. La Plaza de Bolívar fue otro de los puestos elegidos para esta medida, que irá por toda la carrera octava desde la calle 12B hasta la calle décima. En unicentro las vías que tendrán cierre serán las carreras 14, 14A y 14B, entre calles 119 y 121, donde se permitirá únicamente el paso controlado a los residentes de la zona. Transmilenio también puso su carta sobre la mesa para apoyar la movilidad. 14 rutas que transitan normalmente por Corferias tendrán mayor oferta desde las 7 de la mañana, dando cobertura desde y hacia distintos puntos de la ciudad, con el fin de atender las necesidades de las personas. Además, las autoridades confirmaron que para garantizar la movilidad durante la jornada electoral se contará con 1.300 guías, agentes civiles y policías de tránsito que controlarán todo lo que es la movilidad en Bogotá. También se hará monitoreo permanente desde el Centro de Gestión de Tránsito.